En apenas 48 horas en Cienfuegos ha llovido el promedio histórico de precipitaciones para un mes de mayo. Solo en la guada de pasajeros ha precipitado más de 550 milímetros, se informó al general de cuerpo de ejército, Joaquín Quintas Solá, jefe de la región estratégica centro. Unas 5 mil personas, la mitad de los evacuados en la provincia, fueron trasladados fundamentalmente a casas de familiares y vecinos a consecuencia de las graves inundaciones que incomunicaron a este territorio, el más occidental de la provincia. A pesar de las crecidas de cañadas y ríos que mantienen bajo agua cosechas y cabezas de ganado, aún no cuantificadas, no ha habido que lamentar pérdidas humanas. El delegado de circuncrición se conoce en todas las vulnerabilidades de su área. Eso es impresionante. Por eso, en la concepción de la guerra de todo el pueblo, todo ese sistema diseñado por el comandante, el general de ejército, en su momento, hace muchos años, es un sistema realmente que funciona a las mil maravillas. En la zona de defensa de Real Campiña, donde ayer cayeron 297 milímetros en poco más de una hora, lograron evacuar a más de 300 personas en medio de un evento sin precedentes. Todo el mundo actuó rápida y oportunamente. Una reacción acorde a los planes en correspondencia con la situación que se creó, que fue muy difícil. Y han actuado enérgicamente, con disciplina, con organización. Así que nuestro reconocimiento a todos los compañeros. Incorporar estas experiencias a los planes de respuesta rápida fue una de las sugerencias del viceministro de la FARC, quien además se interesó por los seis embalses que aún invierten las comunicaciones con la zona montañosa del macizo Guamuaya y las vías principales de acceso a una provincia donde aún Alberto deja sus lluvias. Desde Cienfuegos, Inmar y Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.